Lo primero que quería decir y dejar claro es que el sistema electoral español es absolutamente seguro. Que no sólo hay interventores y apoderados que representan a todos los partidos políticos en las mesas electorales, sino que además esas actas que decía el señor Galúe, que luego se mandan por escrito, son revisadas primero en las sedes de los partidos políticos para ver si en lugar de 3.720 se ha puesto 7.320 y poder reclamar, sino que además a las 48 horas se puede producir un nuevo recuento en la Junta Electoral. Así, por ejemplo, el Partido Popular en las elecciones generales del 19 recuperó el diputado por Álava a las 48 horas en ese recuento. Y que en el voto por correo tampoco se pueden hacer trampas. Otra cosa es que puede haber cuestiones puntuales, como vimos en las anteriores elecciones, de intento de compra de voto previo a depositar ese voto en correos, que puede suceder y que no sólo sucedió, sino que además se detectó y se anuló. Y yo quiero dejar muy claro, porque hay ciertas teorías que ponen en duda incluso todo el sistema, nuestro sistema democrático, y yo creo que hay que dejarlo claro, el sistema electoral español es absolutamente seguro. Y no podemos hablar de Indra, como se habla por ahí, porque Indra lo que hace es recoger los datos que figuran en esas actas que por escrito han hecho los presidentes vocales de las mesas con supervisión de interventores y apoderados y que han remitido y que sólo se dedican a picar datos. Y que, como digo, en la revisión a las 48 horas se puede comprobar. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Galue de que puede haber sucedido que al Partido Socialista se le castigó ya en las municipales y autonómicas. Eso puede haber sucedido, además creo que es verdad que normalmente se da un solo voto de castigo y puede ser una de las cuestiones. Pero yo creo que también ha habido una cuestión, y es que se ha movilizado la izquierda. Esa izquierda que parecía que toda la demoscopia decía que no se iba a movilizar en estas elecciones. Pues toda esa se ha movilizado. ¿Y por qué se ha movilizado? En mi opinión, porque se la ha provocado para movilizarse. ¿Qué necesidad había de obligar a alguien a retirar bancos de colores días antes de las elecciones generales? Ahí dejo la pregunta. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad ha quedado en el siguiente lugar?